Siento una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me hiciste Y aquí me quedé mi piel Tantos caminos yo recorrí Y pensé encontrarme allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Lloro mi corazón de pena y dolor Yo no tengo razón para encontrar tu amor Lloro mi corazón de pena y dolor Yo no tengo razón para encontrar tu amor Sentí una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé muy triste Largo camino yo recorrí Y pensé encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Lloro mi corazón de pena y dolor Yo no tengo razón para encontrar tu amor Lloro mi corazón de pena y dolor Yo no tengo razón para encontrar tu amor Lloro mi corazón de pena y dolor Yo no tengo razón para encontrar tu amor Lloro mi corazón de pena y dolor Yo no tengo razón para encontrar tu amor Lloro mi corazón de pena y dolor Yo no tengo razón para encontrar tu amor Lloro mi corazón de pena y dolor